voy a comenzar con ella porque yo pensaba que la última vez que ella vino a este bien o mal ella se había ido guapa juradito que yo pensaba que si no se fue tu crena bueno ella me dijo que para mí es un honor y me dio mucha alegría saber que estaba aquí otra vez en este bien o mal la querida katy ortiz bienvenida mi amor rebella gracias pero en verdad yo soy muy inteligente al final te gustó si te gustó la dinámica de todo lo que hago me divierto si no te diviertes no lo hace que no le gustó fue al otro porque él creyó que era de verdad yo estoy afuera digo por afuera en la que tú estabas señor que usted quiere señor hay señores bueno aquí está también cuando esté hablando manolo ponchan a manolo porque yo me estoy riendo del sitio así con cara de y esto estoy ponchada de la televisión tuve ahora que ahora ahora te y yo y ahora está manolo mira aquí también está con nosotros que estaba cantando gracias se queda con nosotros para este segmento darling bienvenida darling gracias gracias un placer que bueno que nos acompañan y francesca astier verdad ella es primera finalista del ministro pública para el que no la conoce una chica espectacular que viene a acompañarnos que claro preciosa hacer para mí y aquí con ustedes en esta tarde y qué bueno que te vamos a escuchar hablar porque muchas veces creen que las reinas de belleza son solamente belleza que no hablan que no tienen opinión como de carne y hueso exacto así que a mí me pasa siempre ya casi también a darlin que creen que porque somos bellísima gracias manita gracias porque somos bellas nosotras creen que no tenemos contenido y que la gente subestima a uno creen que tú nada más de bello y chiste y a manolo le pasa todo el tiempo que sólo es belleza verdad también está raulito grisanti que no va a acompañar el nagüero y mano los una mano lo imagino que en el día de hoy en tu mensaje vas a hablar de el tema de los lavados de activos y yo me voy eso que tú me voy porque es el tema ahorita viene creycia que ya vamos a hablar de eso más tarde hablar un poco tenemos algo que tenemos que entender es penoso que los números que dicen de la república dominicana sobre niñas que a destiempo se embarazan sobre niñas que a destiempo se casan no bajan lo que hace que suben es lamentable que los números que hablan de las mujeres que sufren abuso violencia intrafamiliar en vez de bajar suben y es que estamos haciendo la campaña mal porque lo que hacen que suben entonces hay que hacer realmente tomar en serio que este tipo de cosas son graves que no digan si sucediendo en nuestro país y tenemos que tomarla en cuenta hay que ponerle más caso a la mujer desde que niña y hay que seguir poniendo caso a la mujer desde que es esposa y es madre gracias buenas gracias manolo me sorprendiste porque debo de pedirle perdón pídele perdón a manolo claro porque la capacidad que tú le querías que él no la tenía él la tiene ella me tiene pena yo no no pídele perdón no no pídele perdón entonces no no porque no no me importa que me cogería pena que a ti tú no me cogería pena no 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 voy a hacer la noche depende de lo que pase esta noche entonces está te puedo coger te van a llevar a serenata o te van a reunir esta noche quedamos de reunirnos ella y el abogado tranquilo tan amiguito y eso de la puerta del lobby del lobby es mentira ¡Ircania! ¡Saca a los niños! ¡Salga a verlo! ¡Señores! ¡Ay, no! ¡Señores, aquí va la pregunta! ¡No mandé como que un botellón de agua! ¡No! A tus niños no, Cati, ¿verdad o no? ¡Muchachas, cuando ellas no aman! ¡Los niños no cogen lucha! ¡Se los dejan en un delivery! ¡Si no aman ya! ¡Estos hombres son unos truqueros! Una cosa, vamos a explicar a la ley que la dejo coger, mira la ley. ¿Lo que pasa? ¡Pero, ajá! ¿Y es que tú crees que ya no sabes? No, era que él lo quiere decir. Sí, sí, sí. ¡Quítate el botón! ¡Pero mira, Dios! ¡Dios! Ese traje Luis Bustón. ¿Tú crees en las coincidencias o crees que Dios está detrás de todo? ¿Por qué hoy viene Crazy? ¡No! ¿Y tú estás aquí también? O sea... ¿Ustedes no se dieron cuenta que es como una coincidencia? ¿No en Dios y da? Bueno, voy a hacer la pregunta. ¡No, ya no lo amo ya! Señores, no, le digo que esta muchachitita hay que ponerle cuidado. ¿Por qué? Ustedes no se la han llevado y están hablando de tres hombres sumamente inteligentes. ¡Ojo a lo que ella le dijo! Hay muchas coincidencias porque Crazy está aquí. Sí. Es mi segunda vez aquí. Ella le está diciendo, la primera vez me pusieron a Carlitos. Ajá. Ahora Crazy, entonces lo que es casual es que la sangre jala. Es que la sangre jala. Gracias por explicarse. ¿Por qué? Pero es que le pasa. ¿Cati, Cati, después de eso ya está mejor? No, no, no. Voy a hacer la pregunta que para lo que me están pagando. Señores, ¿está bien o mal? Está bien o mal, sobre todo a los hombres, yo creo que quiero que comiencen con esta respuesta. ¿Está bien o mal exigir lo que no brindas o lo que no ofreces? ¿Está eso bien o mal? Sí, eso está bien. ¿Exigir lo que tú no das? Pero tú sabes que, mira, oye lo que ocurre, si yo solamente como arroz y ella es la que pone la bichuela, se hace el arroz con la bichuela. Ajá. Entonces, es una cosa que me ocurre. Es otra cosa. Pero es que tú, yo creo que tú lo estás confundiendo, porque no es a de arroz y habichuela que estamos hablando. No, pero tú no puedes extrapolarlo. No, pero tú no puedes extrapolarlo. No, pero tú no puedes extrapolarlo. No, no funciona tu ejemplo. ¿Está bien o mal exigir cosas que tú no brindas o que tú no ofreces? Por ejemplo, yo entiendo como que no se debe estar exigiendo si es en ese caso. Ajá. Lo que realmente yo no puedo ofrecer. Ok. ¿Está buscando la idea? Él no la tiene. Te voy a dar dos minutos para que piense. Él no la tiene. ¿Está buscando la idea? Dos minutos. Dos minutos. Respira. Es que no quiero que haya ese gacho. Respira. Voy con Darle. Personalmente yo siempre exijo lo que yo doy. Siempre. En cuanto a trabajo, en cuanto a una pareja. Siempre. O sea, tú das igual como lo que te... Claro que sí. Siempre. Nunca. Mal exigir cosas. Escúchame. Raúlito, como te conocemos, es bueno que hay un dato que tú no tienes, es que su madre está ahí sentada. Sí, esa que está ahí. Esa que la suegra. Quizás tú no dominaba ese dato. Pero a él le gusta a ella. Suegra, levante la mano. Tú le estás ofreciendo la mano. No, no, no. Es para que se controle. Sí, no te estoy ofreciendo. Mira, fresco, atrevido. Y no coge chiste. Perdóname. No te lleve de ello. Yo sé, es difícil al principio manejarte, tú sabes, pero enfócate. Ok. ¿Está bien o mal exigir lo que tú no estás brindando o estás ofreciendo? Está muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esto puede ser como en mi república? Porque yo pienso que en una relación tú siempre debes exigir lo que tú das. Por ejemplo, nosotros las mujeres exigimos mucho, por ejemplo, puntualidad. Y cuando llegan a la casa a las 7 de la noche, nosotros no comenzamos a arreglar esa hora. También exigimos mucho que nos recuerden las fechas, los cumpleaños, los momentos especiales. Y muchísimas veces, en mi caso, a mí siempre se me olvidan, entonces yo creo que no. Y las mujeres exigimos regalos y damos regalos también. No, nos exigimos regalos y muy difícil ver que uno les regaló a los hombres. Muy consciente esa niña. Wow, tú deberías haber visto los sábados. Wow, qué luz tiene esa niña. Sí, el sábado que viene. Wow, esa era la pregunta que tenían que hacer en el concurso. Y ganaba. Con esa ganaba. ¿Cuántas mujeres había en el jurado? ¿En el jurado? Sí. Katy, dime tú, ¿está bien o mal? Exigir. Llegó a su agua. Es como María Vivencia. Exigir cosas que tú no estás dando. Y pelear, porque eso, y tú no lo estás dando. Déjame decirle que hay muchos matrimonios. Ojo, creo que por aquí hay tres matrimonios que puede ser que la esposa esté de acuerdo conmigo. Que ellos le exigen mucho a ella como persona, en todos los sentidos de la palabra, pero ellos no dan lo que exigen. Ellos, o sea, que Raulito, Nagüero y Manolo no dan. Probablemente, y que se haga un autoanálisis. A veces exigen lo que no dan. Literal. Literal. Yo vivo para mi esposa. Pero te acabo de decir. Ay, Raulito. Ahí estamos en el tema. Míralo ahí, ¿viste? Hay hombres así. Es cierto. ¿Qué fue lo que te encontraron ahora? Pero también hay hombres que quieren tener una relación conmigo. Por un ejemplo, Manolo y yo. Tenemos una relación. ¿Tú tienes una relación con ella? No. Manolo y yo, exacto. Tenemos una relación, pero Manolo es casado. Sí, sí. Entonces, él no puede exigirme a mi fidelidad, donde él no va a ser fiel. Claro. Porque él tiene a su esposa. Claro. Entonces, ahí, en este caso. Basado. Parece que ella está diciendo algo basado en un hecho real. No, no. No, porque yo soy soltera. Sí. Y si la persona que va a estar conmigo es casada, tenga seguridad que yo no voy a estar ¿Desde cuándo tú eres soltera, muchacho? Desde agosto de 2017. Mi amor, ustedes se reconciliaron. ¿Quién te dijo? Yo soy Katy Ortiz. Katy. Vamos acá, es lo mismo otra vez. Katy. Sí, pero él dijo que ustedes se reconciliaron. ¿Él dijo que es la reconciliación? Él va, usted ya cree. Él dijo que es la reconciliación. Sí. ¿Usted lo dijo a ti? No, a mí no me dijeron nada. Él no lo dijo a nosotros. ¿Te lo dijo a ti? ¿Te lo dijo a ti? Katy, este se me lo tiene en cinco minutos y tú has dicho ocho veces que tú estás soltera. No, cinco veces no. Te lo dije ahora. ¿Pero y qué? ¿Por qué que tú quieres anunciar? No, yo no he anunciado nada, simplemente te estoy respondiendo. Pero aprovecha y díselo otra vez a tu gente que tú estás soltera. Porque quién sabe si te está viendo el amor de tu vida. No, 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 mi amor. Dios te tiene tu pareja ideal. Sí. Cuando yo lo veo, ese. Ese es. Cuando lo vea, automáticamente. Y tú le vas a pedir. Y yo soy muy exigente. Y tú le vas a dar. Porque yo sí doy. ¿Tú das? Claro, yo doy mucho amor. Pero si no me dieron, das poco. No, yo doy mucho. Y por eso te quitaron. Al contrario. Porque das poco. ¿Tú ofreces poco? No. Tú te ves que eres una mujer que da mucho. Yo doy mucho. En todos los sentidos de la palabra. No sé. Me pone condiciones. Pero pongo mi condición. Ah, eso es. Y tú eres una mujer de cantidad o de calidad. De las dos. De las dos cosas. Ay, de las dos. De las dos cosas. Sí. Porque yo siempre he dicho que, bueno, quizás no tanto, pero bueno. No, a veces si te gusta es mucho y bueno. Y a veces es malo y poco. A veces es malo y date rápido. Ah. Y bye. Y bye bye. Y cuídate. Como cambian la gente, caramba. Oye ahora cómo es. Naguero. Dígame. Tú que eres un hombre tan sabio. ¿Está bien o mal? ¿Tienes algo ahí? No. No, no. ¿Está bien o mal exigir cosas que tú no estás dando? Que tú no estás ofreciendo, brindando. Yo creo que hay que tener personalidad. No es un espejo. Que yo no aporte nada a la casa, que aporte ella. Porque ella no está para imitarme. Ah. O sea, si yo me atraso con la cuota del banco, que lo haga ella y pague. Ok. Porque tu pareja tiene que tener personalidad. Ok. Por ejemplo, hay pareja que tuvieron un ex. Que tú lo conociste y tú nunca se lo mencionas. Sin embargo hay mujeres que tú tienes un hijo por la calle y te lo mencionan todos los días. ¿Cómo? Oye, tú un hijo por la calle, eso es un tema diario en una casa. Pero debe ser un tema. ¿Y qué tú quieres? Que no te lo mencionen. Los hijos. ¿Qué son los hijos? Bendiciones. Ah, pero tú vas a andar repartiendo bendiciones. Ah, no, 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 no. Los hijos son bendiciones. Son bendiciones, pero no. ¿Dónde está escrito eso? Quiero que hablo de la madre. Los hijos. ¿Qué son los hijos? Son bendiciones. Pero si usted lo tuvo fuera del matrimonio. Esto es una infidelidad que cada vez que ella ve a este niño. Oye, ya los hijos son bendiciones. Oye, la vida es un misterio. Las bendiciones te llegan por donde quieras. No llegó a los dos juntos, él salió a buscarla. Ajá. Porque qué es lo que el hombre te lleva. No son dos niños, son dos bendiciones para que tú lo crees. Y si la mujer, perdóname, tiene un hijo de una infidelidad. Señores. ¿También son bendiciones? No, no, no. Es que ninguna, óyeme, nunca se ha oído que una mujer ha tenido un hijo por la calle. ¿Tú sabes? Que no. Ella tuvo un hijo por la calle. ¿No se ha oído? Señores, el papá de ella tuvo muchas bendiciones. ¿Cuánto se ha oído? ¿Cuánto se ha oído? Fuera, él tiene catorce hijos. ¿Cuánto? ¿Y cuánto son bendiciones? Entonces, fuera del matrimonio, diez. No, trece. ¿Tres? No, 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 mentira, mentira, espérate. ¿Tira el número bien? Once. Once. ¿Cuál es tu mamá? No te lleve de tu mamá para el matrimonio. Once, sí. Qué tolete, gente. Pero no iba a su casa. No. ¿Quiere más? ¿Quiere más? Pero pensó en su esposa. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que es tu esposa en tu casa, tú, hacerle once muchachos. También. Esa es la cava, la vida, la cava. Para cuidar. Él dijo, déjame pensar en mi esposa, lo voy a tener por la calle para conservarla. ¡No! Para no etropearla. Ay, para no etropearla. ¿Y tú vas a cuidar a once muchachos? ¿Se debe va? Esa es una familia con once bendiciones. ¿Con cuántas? Once bendiciones. ¿Y cuándo las bendiciones van a la escuela? Bueno, se convierten en más... El diablo se lleva el pan. Mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Sí, pero los niños vienen con el pan debajo del brazo. Ah, sí. Ahora traen una fatura. Bueno, ahora está trayendo fatura con valor pical. Ajá. Pero no importa. Ahora trae la lista de los útiles colares. Los hijos son hijos. No importa con qué madre. No, no importa. Lo importante es, porque te voy a decir la verdad, donde tú a veces ves una infidelidad, el hombre ve una prueba de amor. ¿Una prueba de qué? Espérense. A mí que explícame esto. ¿Cómo una prueba de amor? Tú tienes tu novio, ¿verdad? Tú tienes a Chavebe. Yo tengo a Chavebe. Chavebe se va de fin de semana con otra. Exacto. Ay, ahora... Tú quizás en tu error... Mira, sale la lengua. ¿Eh? Sale la lengua. No, eso no se va a dar. No se la jale. En tu error, porque tú no estás enfocada de aquí, tú que te quedas en la capital. Tú puedes ver cómo que él te está haciendo infiel. Ajá. Pero él que tiene la conciencia clara dice, esta muchacha tiene más de un año tentándome. Ajá. Yo le voy a demostrar a ella que yo me voy un fin de semana con ella y cuando yo venga sigo con mi novia. Es un tipo enfocado. ¿Enfocado en qué? Entonces, esa es una prueba de amor. Él fue con ella, volvió el lunes y sigue contigo. Y... Eso es lo importante. Él iba a seguir con esa duda. Ya él no tiene duda. Si él se pasó un fin de semana con ella y sigue contigo, está enamorado. Y yo también puedo tener pruebas de amor. No, porque está en personalidad. Tú no estás para imitarlo. Ah, yo tengo que estar independiente. Independiente de él. Déjalo algo a su idea. Ok, esas son ideas de él. No imites. No imites, no imites. No imito, no imito. Exacto. Ok. Entonces, no entendí. ¿Está bien o mal exilio? Está bien, sí, está bien. Está bien. Sí, sí, está bien. Manolo, arrojame luz. García. ¿Está bien o mal exigir cosas que tú no brindas o que tú no ofreces? Ay. Basándose en tu experiencia. Si basamos la relación en que lo que tú me des también yo te lo tengo que dar a ti, entonces la relación va a ser un trueque y vamos a juntarnos en Dajabón los martes, que los haitianos cruzan y hacen el trueque de este lado. Ok. O sea, la relación de pareja no puede estar basada en que si tú me das, tú me das algo, yo te doy un dar un deiro. La relación tiene que estar basada en que si tú das, 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 das y das, yo debo recibir, 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 recibir. Exacto. Porque si damos, lo vamos a chocar. Se choca en el camino. Ah, eso como negativo y negativo. Yo soy receptivo a los regalos, yo soy así, yo soy receptivo. Déjala ser, déjala ser. O sea, yo quiero, si te gusta regalar, yo te incentivo a que siempre me regales. Ok. Es una manera de motivarte, de no cohibirte, porque en el momento que yo te regalo, ¿qué es eso? Te genera un compromiso. Ah. Entonces, para que no sientas el compromiso conmigo, yo te digo que tú me regales, me des, me des, me des. Además, si yo no te hago regalos y si yo no te doy lo mismo que tú me das, ¿qué tú haces con eso? Tú me humillas y te des ese gusto. Ay, nada más soy yo que lo pongo todo, nada más soy yo que te des ese gusto. Te hace. Me humillas. Te llenas la voz, Luis. Yo, que tengo la humildad suficiente para dejar que tú me humilles, yo dejo que tú des todo. Y yo, que soy un vacío, el que está vacío, ¿qué puede dar? Nada, porque tú no puedes dar lo que tú no tienes. ¿Qué punto de vista? Entonces, si estoy vacío, ¿qué te voy a dar? Mi vacío. Estoy lleno de vacío. Es un filósofo. Entonces, ¿me comprende, mi querido? Sí, sí, sí. Por ejemplo, a mí no me gustan las medias de Raulito. No. ¿Por qué? Pues son feas. Ajá. Son feas. ¿Y qué tiene que ver eso con el tema? Yo tenía eso en mi mente hace rato. Es un virus que se me metió en la mente. Está llena de plumas. Se me metió ese virus en la mente. Esa media no va. No, esa es la línea. Esa media no va con esos zapatos. No, esa es la línea de moda. Zapatos negros con media amarilla. No van, mi amor. Esa es la línea de media de Sócrates McKinney. Entonces, con un saco ecológico, que parece de esa bolsa que dan ahora en el supermercado. Sí, sí. ¿Me entiendes? No, no me gusta su combinación. Y se lo di por el aire, no me gusta. Pero, ¿qué tiene que ver? Pero, por el precio, me atrae. Ok. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No me gusta, pero el precio me atrae. Ok. Ya me conquistó el precio. Yo estoy certificado en Amazonas. ¿Pero qué tiene que ver eso con el Amazonas? No, no, nada. Entonces, no podemos estar condicionando la relación de pareja que si yo te doy tal cosa, dame, no, no. Porque hay cosas que usted le da a la mujer y la mujer la recibe. La mujer le gusta que le den y usted le da. Y ella recibe, recibe y recibe. ¿Cómo así? Dice el patón. Y Michael. Dice el patón. ¿Me entiendes? Entonces, no podemos. Aquí tengo ese canje. Si yo te doy un beso. Y si ella te da mucho amor y mucho amor y mucho amor. Yo se lo recibo, se lo recibo, se lo recibo, mi amor. Porque alguien tiene que recibir. No podemos dar los dos al mismo tiempo. ¿Y quién le va a dar amor a ella, entonces? Pues yo. El que ella me está dando da para los dos. Sí, se reparte. Da para los dos. No dividan a las parejas. No. Cierra ese saco que tú tienes un problema. Mira, entonces. No la dividamos. Yo siento que tú estás muy enfocado hoy. Es la camisa. ¿Qué es lo que te pasa? No, mira, esa no es la camisa, muchacho. ¿Qué te pasa con Ravito? Tú y yo deberíamos de cambiar. Pero hay que dar tu gente inflamatorio. Sí, sí. ¿Qué hace la camisa? No monte bicicleta. Pero un muchacho la forra. ¿Qué es lo que se llama? Señores, ¿qué es? Él pasó por el súper. Sí, sí. Voy con la otra pregunta. ¿Está bien o mal invitar a dos amigos que no se llevan bien a la misma actividad? O sea, dos gente que no se llevan, que tú sabes, pero son amigos tuyos y tú le invitas al mismo sitio. ¿Pueden ser exes? Yo voy a preguntarle a DJ Junior. No, tú no vas otra vez. No, ex. Pero no exes. Cuando tú tienes... No, ex. Son ex. Ex abarca, sí. Ex. Plural, sí. Ex. Esa es otra cosa. Cuando tú tienes varios ex, ¿cómo se llama? Ex. Plural. Hoja de zinc. Tú no dices cines. Varios. Son varias. Varios ex. Bueno, ustedes entendieron. Cuando tú tienes varios ex, junto. Sí. Sí, pues si dices exes. Ok. Ya. Pueda preguntarle a DJ Junior. Eses judiciales. DJ Junior. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Tenía cinco años esperando. Sí. Ay, señores. Vamos a darle la bienvenida a este bien o mal. A nuestro querido DJ Junior. ¿Yo no tengo su micrófono en su casa? No, claro. Tú sabes que sí. Hola, DJ Junior, mi amor. Gracias. Hola, ¿cómo tú estás? Qué bueno escucharte hablar. Y oíelo como habla. Sí. Si la gente supiera. Mira, ¿está bien o mal invitar a dos personas que tú sabes que se llevan mal a un mismo coro? Yo lo veo mal. ¿Por qué, mi amor? Yo tenía un amigo que él invitó a otra persona. Pero no te dejaba que... Pero no te dejaba que... Pero no te dejaba que... Pero yo te estaba haciendo bien y no me lo pongo. Yo tenía un amigo que invitó a otra persona, amigo de él, que no era amigo mío. Ajá. Y yo le dije, no lo invite. No lo invite. Le digo por qué. ¿Por qué? Me enamoraba a la mujer. ¿Te enamoraba a la mujer? Se dejaba enamorar, pero la influencia dañó la relación. Sí. Estoy de acuerdo contigo. No. Se dejaba enamorar. No, no. La relación tuya y de ella se perdió por la poca mente de ella porque al parecer ella sí le interesaba y le gustaba que él enamorara. Siempre que ella interesa, se daña las cosas. Ojo. Eso hay que tener cuidado. Sí, sí, sí. Óyela. Caramba. Pregunta que ella la entrenaron a la pobre Katis. Francia, que tú dijiste como que ella se dejaba enamorar. Que sí, porque una mujer enamorada no se deja enamorar. Jamás. No mira para el lado. Jamás. Ni siquiera como para escuchar, para entretenerse. Ni siquiera. De verdad. De verdad. El que ama no engaña, mi amigo. Pero no, espérate, espérate. El que ama de verdad. No engaña. El que ama de verdad. Por ejemplo, si a ti, o sea, tú tienes tu novio. Tú tienes tu novio. Su mamá está ahí. Su mamá está ahí. Su mamá está ahí. Su mamá está ahí. Gaby, pero Gaby. Pero ella tiene 20 años. A la fin de concurso ella no tiene. Ella tiene 20 años, ella puede tener un noviecito. No hay concurso todavía, pero... No, la mujer que se enamora se desenfoca. No es verdad. Eso es cierto. Eso no es verdad. Claro que sí. Los hombres desenfocan a la mujer. Claro que sí. ¿Por qué? Oye, Darlene. ¿Tú crees que los hombres... Pero ex. ¿Eh? ¿Desenfocan a la mujer? Claro que sí. ¿Tú tienes ex? Sí. Sí. Bueno, pues tenía un novio entonces. Sí. Pero cuando tú tuviste en el pasado un noviecito. Ellos quedaron bien los ex. ¿Quedaron bien contigo? ¿Tú quedaron bien? ¿No tan locos o confundidos? No, o sea, quedamos en amistad. Ok. ¿En serio? Sí, de verdad. En paz. En paz. Yo no soy enemiga de nadie. De nadie, ok. Entonces, a ese ex. Por ejemplo, cuando tú estabas con él. ¿Verdad? Si te escribía, no sé, un tipo bello o hermoso como... Ah, no. Como Manolo Zuna. ¡Oye, Katy! Como Manolo Zuna. No, no, no. ¿Tú no le ibas a leer el mensaje? Yo lo puedo leer, pero no voy a responder. Ok. Y si te sientas al lado, un tipo bello como el nagüero. Exacto. Te dice un par de cosas. ¿Tú te vas a parar ofendida? No, jamás. No ofendida. Converso, siendo amable, pero no le hago caso. Bota a tu novio. ¿Cómo? ¿Que lo vote? Al novio. Claro. ¿Por qué? Porque la vida es el tratado de oportunidad. Yo puedo ser el papá de sus hijos. Ajá. Y el novio que ella tiene le impide. No, tú puedes ser hasta el papá de ella. Sí, también. Sí, sí, sí. Sí. Tú tienes como cuántos? 41. La vida es de oportunidad. Puede ser el papá de ella. Puede ser su papá. Sí, mi amor, pero ya. Ah, pero ven acá. Pero si ya no se pudo. No, güey, ¿qué te pasó? ¿Por qué tú estás tan acabado con 41? No, ven acá. Oh. Oye. Dale con Ana. Oye, a Pío la distingüe. Oye. Oye, oye a Hermes. ¿Por qué tú estás tan acabado con 41? Oye a Manuel y Hermes. Sí. Ellos dicen que son más viejos que ellos. Niño prodillo. Niño prodillo. Estaban en dos cursos encima de mí en el colegio. Y eso más joven que yo ahora mismo. Ok. Yo no le entiendo eso. Entonces, tú como padre de esa niña. Pero seré el demonio. Pero ahora le ha cogido a usted que la doña dijo que no. ¿Qué consejo tú le puedes dar? En estos temas, en los que estamos hablando. No, no. Aunque tú tengas novio, no te cierres a la oportunidad. Ok. Porque sabrá Dios el buen padre que te pasa a ti por el lado. Y tú perdiendo tu tiempo con un bagazo de novio. Que tú lo que estés enamorado. Porque hay mujeres, oye. Hay mujeres que no se enfocan. Hay mujeres que tú le enamoras y te dicen. No, porque yo estoy casada y con dos hijos y enamorada. Y ya. ¿Y te dicen que no por eso? O sea, y ya. Dice porque están casadas y porque están enamoradas. Yo tengo un esposo que me trata bien. Y se está hablando de eso. Y es de eso que se está hablando. ¿Sabrá Dios cuántas de ustedes han dejado pasar el papá de sus hijos un hombre ideal por ustedes de enamorar, enfocar en sus relaciones? No, bueno. Pero el amor es lo más importante. Dime. El amor es lo más importante. Pero piensa en el amor del otro. No, lo más importante es pagar tiempo porque si no te ponen la turbo llamada. Sí, sí. Y te meten así. El amor no es lo que le da la razón al mundo para que funcione. Sí, pero el dinero que la paga, la razón de la vida. Eso no fue lo que a mí me dijeron. El dinero es más importante que el amor. No más. Nunca. Va después del amor. Porque por romántica que sea la cena y por más que se quiera hay que pagarla. Sí. El amor va después del dinero. Tú pagas la cena primero para que se vea bonita. Sí, pero yo estoy de acuerdo con Katy. Es un complemento. Un complemento. Es un complemento. Es un complemento. Un complemento. Katy no puede hablar de esos temas, mi amor. ¿Por qué tú no puedes hablar? Está a mitad. Ok, ¿por qué? Porque tú estás en un trauma. ¿Cómo? Yo no tengo trauma. Yo se va a reconciliar hoy. Mira, una de las personas. Él le mandó un mensaje con el niño. Cogen a uno de relajo. Sí. No te equivocaste. Después tú me tiró un tema. Te equivocaste. Tú me la besas. No, mi amor, te equivocaste. Es una mujer muy autónoma. Tú eres muy independiente. O sea, que tú no te dejas besar. Es que no me puedes besar. ¿Por qué? Porque no tenemos un tipo de relación. Pero dame una razón por qué no te puedo besar. Si tenemos una relación, sí. La vas a sofocar. Porque a ti te he cogido con C. Celestino ahora. Ya ella no lo quiere. Ella no lo quiere. No lo quiere. Ella no ha dicho eso. Ella no lo quiere. Mira de los ojos. Mira de los ojos. Ya tú no lo quiere. No, ya yo no lo quiero. Segura. Segura que no lo quiere. Pero ¿y qué me puede impedir a mí no estar con él? Él es una buena persona. Ella no se ve recorosa ni orgullosa. Y su falta de perdón. Porque por qué la se equivoca. Mi amor, ya yo perdoné a todo lo que tenía que perdonar en mi vida. ¿Y qué le perdonaste a él? Porque tengo a Dios en mi corazón. ¿Y qué le perdonaste a él? ¿Y qué le perdonaste a él? Señor. Me hace falta una flor, una flor, una flor. Ay, no, él regala muchas flores. Eso sí. Pero cuando ya el amor se acaba, es mejor ser buenos amigos y no malos amantes. Ah, pero se acabó. ¿Quién era mal amante ya? No, no sé. Porque ya yo desde el 2017 no sé si eres bueno o malo. Sí. Él era buen amante. Hay gente que aprende técnica nueva. Ahora no sé si ha perfeccionado o ha decaído. Porque recuerda que la mujer es complementario al hombre. Hay hombres que hacen cosas que después que está con una persona dicen, pero yo no hubiera hecho eso. Mi amor, es el complemento. Exacto. Y me dice que ha mejorado. Pero perfecto. Dios lo bendiga. Él no nos interesa en nuestras vidas. Tú estás arando. No nos interesa. Tú, como tienes tu pareja, tú estás arando. ¿No será que ella conoció a alguien? No. ¿Tú conociste a alguien? No, todavía. No, no. Todavía ese doling no es de que conoce a otra persona. Pero estoy hablando con alguien. ¿Estás hablando? ¡Ey! Lo dijo para darle celo. Eso para darle celo. ¿Tú se llamaron para darle celo? ¿Tú se llamaron para darle celo? Es porque ella sabe que él me está hablando por los vasaitas. La está abriendo. Es más joven que tú. Ella oye el culún. El culún. De cuando entra el mensaje. ¡Culún! Es más joven que tú. Quizás. Quizás. Pero no. Pero no. Escríbanle, escríbanle. Es la que está escribiendo. ¿Está bien o mal? Invitar a dos amigos que no se llevan bien a un mismo lugar. Bueno, en mi caso, algo que me pasó. Una vez fuimos a una parrillada y estaba mi ex, estaba yo. Yo llevé a mi pareja. Esa persona llevó a su pareja. Y fue una situación medio incómoda porque yo no podía agarrarme de la mano con esa persona. ¿Por qué? Porque una persona se veía como incómoda. ¿Y a ti te importa lo que piense tu ex? Claro. No, pero yo también sentía como... ¿Su celo? Te dio celo, te dio celo. Fue como... Te dio un chin de celo. Un celito. Un poquito. ¿Y por qué lo cambiaron? Es como algo incómodo. ¿Por qué? Y no era que yo quería estar con esa persona, solamente que es como algo incómodo. Te llamó el ex, como que guau. ¿No te escribió el otro día y te dijo... No, entonces estaba más bonito. Ahí es que se pone bueno, como decimos nosotras. Es que era novio tuyo, debía votarte ahí mismo. Fue difícil. No, yo terminé con esa persona. ¿Viste? ¿Tú terminaste ese día? Le movieron los pies al otro día. Pero no, como tres meses después. Y volviste con el ex. Es que los negros son muy olvidables. Algo... Volvió con el ex. Algo incómodo, no es bueno, no es bueno. No es bueno eso. ¿Pero volviste con el ex? No, no, no. Pero esa situación incómoda te salió bien. Sí. Claro, porque mira, te diste cuenta que no te gustaba el que tenía. En ese caso, sí. Entonces, ¿te gustaba tu ex y volviste con él? No, no estamos juntos, pero... No, pero en ese momento... Fueron al cine. Ajá. Te veo como... Estaba como triste yo ahí. Me enamoró. ¿Ve él es? ¿De qué día quedaron? Al menos al cine. ¿Tú estás descorazonada o algo? ¿Tú estás sola, acompañada? Ahora mismo tengo ocho meses sola. ¿Sola? 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 ¡Cuidado! ¿Sola, sola, sola, sola? Porque tú no sabes? Mira, mira esa cámara. Quizá aquí te está viendo el amor de tu vida. ¿Qué tú quieres en la vida? Come un hombre bonito. Sí, sí, sí. Abre el micrófono. Bueno, un hombre respetuoso, lo que no me gusta de los hombres dominicanos, especialmente, yo soy dominicana, no nací de aquí, pero sí cría de aquí. Te entiendo. Que ven a las mujeres con el símbolo de dinero. Pero. Hay hombres que vengan las mujeres. Pero tú llegaste hoy al país. Yo no sé si yo lo estoy diciendo bien. Es como que hablan contigo y, oh, ¿tú quieres tal cosa? Así, regálame la cosa y deja estar preguntando tanto. No, 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 no. Ellos pueden decir, vamos a comernos un helado, vamos al cine, ya, eso no se usa. No se usa. Entonces, ya la gente, los hombres lo que quieren es decir, oh, mira, yo estuve con tal persona, ella me recibió tal cosa y las cosas no son así. Entonces, como que los hombres aquí, como que. Ella quiere un hombre discrente y regale. Venga la mujer así, como que. O tal vez la culpa lo tienen las mujeres, porque hay muchas mujeres que son así. Que son así. Pero no todas las mujeres somos cisales. Yo no soy así. Tú debes abogar que el hombre vuelva a su pasado. Al hombre que era antes. Sería bonito que un hombre vaya hoy a tu casa y te diga, ¿quieres salir a cenar esta noche? Y la paga tú. Pero es que eso no es nada, porque yo he pagado. Yo he pagado. Eso demuestra que el tipo no ha interesado. Yo he pagado. Ella es verdad, eso es bonito. Porque eso te demuestra que el hombre no ha interesado. Yo he tenido tres parejas. Yo he tenido tres parejas en mi vida y yo he pagado. Espérate, toda tu vida. Lo juro que sí. ¿Siempre? ¿Tú pagabas? No, siempre, pero alguna vez. Pero no era necesario. Pero si yo lo tengo que hacer, yo lo hago. Estamos poniendo lo importante de esta conversación. ¿Tres parejas en toda la vida? Sí, tres. Y uno que tenía a los 12 años. Eso no es pareja. Eso no es pareja. Eso no es pareja. Los perros, los perros, la ley de protección animal y tenistas responsables que tenemos en República Dominicana como sociedad, levantar la voz y que todo el mundo me apoye. Yo tengo que buena chuleta, que le quedó linda. No, talín, no, talín, talín. ¿Verdad que pase esto con curso? ¿Ya? Dale un año y vuelve y pregúntame. Venga acá, ¿con quién tú te llevaba mal de la República? Con ninguna. Sí, si está en concurso. No, de verdad, de corazón nos llevamos súper bien. Yo creo que en este año en la República Dominicana nosotros nos sentíamos muy en hermandad. No hubo problema entre ninguno. Cero problema. De verdad. Cero problema. De verdad. Pero ¿a cuál tú no quieres volver a ver? No, no, no. ¿Cómo no, Claudio? No. Al jurado. Al jurado. La semana que viene tenemos un junte todas. Todas, hasta la que ganó. Todas. Pero una piscina, una piscina. No, vamos a tener una actividad y nos vamos a reunir a compartir un poquito. Vamos a una finca. Con piscina. Con un montón, una finca. ¿Cómo hacía? ¿Quién? 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 ¿Quién hacía? Séntate ahí. Tranquila. ¿Quién hacía eso? No tengo esa cara. En mi república. Quizá ahora que se junten otra vez puede ser incómoda. ¿Cuál le pelearon? Quizá. Yo no sé quiénes pelearon. Pero si se da el caso de que llegan, que no se llevan bien, pues nada. Yo no veo cuál sería el problema de que nos juntemos. Yo pienso que cada una tiene que ser educada y respetar al otro. ¿Tú no pensabas en algún momento o has anhelado que la reina actual caiga presa? ¿Por qué te toca el turno a ti? No, no. Digo yo. Ella es la sustitución de la primera finalista. O sea, que si ella se lo cumplí, llegó a ella. Claro, al malo un expediente. No, no, jamás. Que no le pase nada. Ella es mi reina y está a un embarazo de cerro. Ay, Dios mío. Embaranzame la reina y le toca a ella. ¿Y así? ¿Tú crees? Sí, ¿qué pasa? Vamos a hablar de visa y cosas más suaves. No, Claudi tiene mucha mucha muy bella. Te cae muy bien la... No, no, no. Y ella se merecía ganar, no tú. No, yo pienso que... Yo pienso... No, yo... Gaby, sé sincera. Gaby. Sé sincera. No, pero diga verdad aquí, ya. Que ya se acabó el concurso. Dí la verdad. ¿Te hicieron filmar un papel, fue? Todas trabajamos. ¿Te hicieron filmar un papel? Dí la verdad. No voy a desesperar. Pero te hicieron filmar un papel, que es una mala palabra. ¿Fue Iván? Yo no sé. ¿Por qué te oyeron? Pimpó. Yo no sé. Mira, pimpó. Pero a propósito, tenía una preguntita también del certamen. Ajá. ¿Cómo tú te sientes? Porque tú dices, Carla Macías ya lo hizo bien, pero ¿qué la gente dice que la reina del pueblo eres tú? Bueno, yo pienso que Claudio hizo un excelente trabajo. Todas hicimos un excelente trabajo. O cualquiera de las tres que hubiese sido coronada esa noche como ministra República Dominicana, sea Claudio Punta Cana, sea Kimberlina Romana o yo, hubiese sido una elección súper buena. Porque en realidad nosotros fuimos, un secretito, fuimos una de las mejores entrevistas del jurado. Nosotras tres que quedamos agarradas de la mano. Entonces, por algo quedamos las tres. Bien, una pregunta. Si, como dicen, que tú fuiste la reina del pueblo, ¿para ti este pueblo siempre elige bien? Bueno, yo no sé, porque el jurado no es el pueblo. Este pueblo siempre elige bien. A quienes deben elegir este pueblo lo elige bien. Tú, no sé. Yo te pregunto a ti. No sé. ¿Ahora que vienen las primarias? ¿Por qué? Yo pregunto, a ver. No sé. ¿Tú vas a votar en las primarias? Claro. ¿Por qué? Bueno, primero tienen que ir como candidatos. No hay más candidatos que votantes. Vamos a ver, tengo que pensar quién da mejor futuro a la República Dominicana. Muy bien, muy bien. Pero tú eras la que tenía que ganar. Las tres. Yo hice un excelente trabajo para ganar. Si hubiese sido yo, felicísima. El jurado se ensañó. Sí. ¿Quién fue? ¿Quién te cae mal del jurado? No, ninguno. ¿Quién tú crees que fue que te hizo eso? Heidi Cruz fue la votación contra. No. Le dio celo, pues. ¿Por qué? Yo nunca he gozoso aquí. Mira, Nahuero, ¿está bien o mal eso? De que inviten a dos amigos que no se llevan bien a la misma actividad. Sí, yo lo utilizo. Yo lo utilizo, eso. Yo salgo con un amigo normal y varios amigos y del que me queda más cercano le voy averiguando cuál es su enemigo y si yo tengo su número. ¿Para qué? Porque eso ayuda. Acuérdate que yo cuando ando flojo de cuarto pido litro. ¿Pides litro? Sí, entonces yo ando con un amigo, le llamo a un enemigo, pido el litro, cuando va por la mitad lo he hecho a pelear. Él no revuvo, nadie paga. Nadie paga. Tú has visto en una discoteca, en un revu, alguien te volvió y dice, espérense que salí sin pagar. Ese es el mejor método para tú irte sin pagar. Tú empiezas a meter cizaje entre los dos, hasta que uno dice, ¿qué fue lo que tú dijiste? Esa frase en discoteca es la antesala de un pleito. Entonces ese es el mejor método para tú irte sin pagar. Qué experiencia. Organiza tu pleito, organiza tu vaina y vete sin pagar y ya. Pero tú eres brillante, Nahuero. Gracias a Dios. Eres una gran persona. Riegalo, riegalo. ¿Lo riego? Sí, riegalo. ¿Y a dónde tú vas a ir ahora a salir a beber? Herrera, Herrera, yo siempre bebo en Herrera. Ahí es que tú vas. ¿Tú me quieres acompañar? Invítame. Tú bebes romo, del que pica. Sí, sí, claro. Pero llevas lo tuyo. ¿Por qué? Pero tú no me vas a invitar, tú me estás invitando. Mi amor, pero tú eres que una boca con pie. No, pero si tú me estás invitando es porque tú me vas a invitar. Exacto, pero yo te invito y tú llevas tu boca y yo llevo la mía. ¿Tú qué? Tu boca y yo llevo la mía. No, 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 de corazón no. Como un caballo. Mira, tiene aquel loco. Cooperando, enfilitar, cooperando. Enfilitar, cooperando. Esos señores ya... Tú eres DJ, DJ. Me gusta ese tema, mamá. ¿Te gusta? No me apuesto a contento. Me estás quitando el trabajo, oíste. A contento no me lo apuesto. Te vamos a poner contento ahora, pero respóndeme. ¿Está bien o mal invitar a dos amigos que se lleven mal a la misma actividad? Sí, porque no es un ring, es una fiesta. Ok. Se lo está invitando a una fiesta. ¿Qué importa que tú a una fiesta lleves a René Brea y a Iván? Eso no importa. No importa, es una fiesta. Ajá. ¿A quién más? ¿A quién más? Por ejemplo, ¿a cuál es? A Karen y a Magali Feble. Está mal. A Garimald Fiallo y a Magali Feble. No importa. No importa. Cuando viene a ver, armonizan ahí. A la tora. Quizás se resuelve. A la tora y a medio país. Es una fiesta para... Es una fiesta en el Olímpico. La tora es una jala enemigo. ¿Tú dices? La tora. Ay, tan chula. Un saludo para la tora. ¿Qué importa que tú invites a una fiesta y que lo veas y que lo ponga a bailar? Incluso a Nuria y a Cristian Casablanca. Claro. Los dos bailando, ¿eh? Sí, es verdad. Sigue diciendo, ¿sí? Yelida y Amelia. Eso no es nada, ¿eh? Yelida y Amelia. Yelida y Amelia. Ella se lleva mal. Que bailen. Eso no es nada, señor. No. Hay que armonizar la fiesta. Es un encuentro de paz, de armonía y amor. Es más, quizás es como la emoción de esa fiesta. Además, usted fue a fiestar ahí. Ella tiene una pareja también para una fiesta. ¿Cuál tú tienes? ¿Cuál? A Curi y a Vitor Rúa. ¿Qué importa? Tú le invites a la misma fiesta. Bueno, le invitaron a la misma fiesta. Sí, pero ahora lo grabamos porque la otra vez no se pudo grabar. A Carlos Rubio y a... Bueno, no, no, no. También. También. Se vaya solo, Carlos Rubio. ¿Y a ti con quién? ¿A ti con quién? ¿Con quién a mí? ¿A él con quién? Con Chedi. Exacto, ¿con quién? ¿No importa? ¿Con quién? Con Chedi. Con Chedi. Inviten a uno a cualquier fiesta, no importa. Claro. Porque a la fiesta tú no... Pero ven acá. ¿Van a pelear ahí? ¿No van a pelear? No. O son un gallo y ustedes dicen que con un espejo le van a brincar a los otros. Pero hay gente que pelee en la fiesta. ¿Eh? ¿A quién? Dalisa y Alessandra. Es una fiesta, las dos. ¿Tú invites? Pues ella. ¿Eh? Katy Carlitos Way. No importa, es una fiesta. No importa. Eso es lo que ella quiere. Es Katy y la que le enamoró a Carlitos, no importa. No, no, esa no. Ella lo olvidó, eso. Eso no es tuyo. Eso no es tuyo. Y tú el marido, ya. No importa. Y eso pasó. Invitado elenco de radio. ¿Cuál? Mujeres al borde y di locas, di cuerda. Ay, pero nos llevamos bien todas. Todas. Yo me llevo bien con Carmen. Yo me llevo bien con Carmen. Y he hablado por separado con cada una, ¿eh? No, yo me llevo bien con Carmen. Tú te llevas bien con Carmen. Y cada una da su opinión. Mira, María Angélica Aurelia, yo me llevo súper bien y con Pamela. Pero no se lo dice a Ingrid, que te llevas bien con Carmen. Eso es lo que yo decía, Ingrid. ¿Y qué lo sabes? Es incómodo. ¿Por qué? Porque cuando, tú sabes que cuando hay dos personas que están guapas y están en el mismo círculo o lugar, cuando tú estás guapo con esto, me das como purito, como ir como a saludar, di que, di que, di que, oh, hola Manolo. Sí, es verdad. No, pero yo dice. Hola Manolo, porque ¿qué te ponen guapo? Yo trabajé con María Angélica Aurelia. Con Miguel y Michael Miguel. Se pueden invitar a una fiesta. También. Los dos juntos ahí. No importa. Para que se sepa quién es quien. El lápiz chelo chá. Se armoniza con ese. El lápiz chelo chá. Una fiesta. La insuperable y la materialista. La materialista. La fresita. No, porque es insuperable. Elige sus enemigos. Sí, claro. A ella no la eligen. Es muy inteligente. Ella elige. Y tú, DJ Junior, tú. La fresita porque elijo. A DJ Joel. Es un problema. Es un problema eso. ¿Por qué? Yo te expliqué. Sí, por un tema de que tenés un amigo que teníamos. No, no, no es tanto eso, sino que es difícil compartir con una persona que tú no te sientas cómoda. Que tú no te sientas cómoda. Junior y Harry Ramírez se ponen invitadas. No, no, no. ¿Y quién? Harry y Jenny Blanca. No, no, ahí no. Ahí hay un problema, un caos. No. No, no, Harry no está un poco con Jenny. No, pero ella volvió. No fue yo que lo dije. No, no. No, pero no fue yo. Ella no se llaman mal. No, ella no tiene ninguno. Villalobo y Jochi. Villalobo y Jochi. No, 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 no. No, un abrazo fuerte para don Jochi. Jochi dice, ven, ¿para qué bailemos? Ven, ¿le va a decir? ¿Le va a decir? No, Jochi es un hombre muy inteligente. Pero no va a bailar. No, Jochi es un hombre muy inteligente. Claro, y Villalobo también. Villalobo, claro. Ambos son dos caballeros. Dos caballeros. Katy, ¿con qué reflexión de tu vida nos quedamos? Ella va por mi golpe. Estás abierta, ¿eh? Para. Un golpe para Katy. Sí. Sí, tú, papá. Ella tiene reconciliación hoy, acuérdate. Hoy. Ocho y media, ocho y media. Ya está buscando mariachi. Ay, qué lindo. Katy, te deseamos. Gracias por venir como siempre. ¿Por qué borrón a foto, mariachi? Señores, gracias a todos por venir. Gracias, Francheca, por estar con nosotros, por abrir tu corazón y ser tan honesta. La reina del pueblo. La reina del pueblo. Gracias, Raulito. Gracias, Katy. Esta es tu casa. Nos quedamos con buena música aquí en Vale por Tres. Vamos a ponernos a bailar con... Adivina, adivinador. ¿Cómo amaneció hoy? Venga con tu ritmo aquí. Nos vemos en el fin de semana del Instagram. Qué tremendos son estos muchachos, ¿eh?